muy pero muy buenas sean todos bienvenidos bienvenidos una vez más a esta aventura que estamos llevando en nuestro canal la taberna de rol conocida como puerto azul episodio número 3 y tengo aquí en mi mesa sentados a jugadores los protagonistas de esta historia león agente m cómo estás qué haces bien bien la verdad muy bien con ganas de ver para dónde va a ir la gente para mí también una sorpresa sorpresa para todos davo el gaita cómo venís con esto muy bien muy bien queriendo descubrir este misterio nuevamente y bachi como farías caracterizada y reconocible detrás de de las cejas esa no sé es algo que la convierte completamente bachi el secreto es las cejas si quieren maquillarse cejas chicos de y bueno vamos a seguir luego de nuestra sesión en la que conocimos a carlos el guardaparques de el parque y reserva de puerto azul donde conocimos el festival del rock de la costa donde hubieron conexiones entre el grupo de yoga y el festival y nuestros personajes quedaron justo en el búnker esperando información pero qué es lo que va a pasar al respecto con eso lo vamos a descubrir en unos minutos después de la intro y 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 de y y y y montón de perillas de todos los colores de todos los tamaños y mientras va mirando entre estos equipos se queda concentrado durante unos segundos en una luz verde parpadeante que se prende y apaga se prende y se apaga segundo segundo siente el tiempo correr la espera y vuelve en su mente a un momento de su vida hace muchos años atrás la gente m mucho más joven apenas entrado a esta ala secreta del gobierno y por primera vez se encuentra solo con una pistola mucho más pesada que lo común de las manos disparando hacia un lugar a algo que no puede ver a algo que no logra discernir qué es algo que se mueve entre los árboles disfrazándose entre las sombras y escondiéndose detrás de todo su mente está en ese lugar y en ese sitio una de sus primeras misiones en solitario recuerda el expediente que algunas horas antes había llegado a su escritorio y tras los sucesivos ataques de bombero uno tras otro la agencia había dedicado un agente poco experimentado a revisar y el agente m estuvo disparando tal vez contra la primera criatura que enfrentó en solitario agente m cuál fue el desenlace de esa primera misión en solitario en el archivo dice que fue completo éxito obviamente se quería conseguir lo que lo que se buscaba pero hay como 25 páginas redactadas que él recuerda como colaterales ok mientras presta atención a la luz algo lo saca de sus pensamientos es una hoja que poco a poco se comienza a imprimir en un fax que tiene el gaita allí en el bunker ¿estabas esperando algún mensaje? siempre y agarro la hoja del fax en el tablero ahora se trata de algo que envía alfil blanco y es una hoja membretada obviamente aparece no es la hoja original sino una copia que acaba de salir de el fax y ves que es que es una factura que está puesta a nombre de el camino y que es un lugar llamado Williams Aircraft y ves que es un movimiento de algo pues que de Releu a Puerto Azul y te voy a pedir por favor que me hagas una tirada de ingenio va cualquiera de ustedes todos están viendo esta así que les voy a pedir a todos una una tirada de ingenio perfecto uff uff la gente está picantísimo no sabía lo que tenía que saber que hay que redactar vos no tenés ni idea de esto de hecho no sé cómo está tu inglés pero bien y vos es 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 exactamente esa es la única razón por la que Farias no entendió nada ok por otro lado el Gaita se hace una idea de lo que es esto pero la gente M apenas la ve de costado ha visto cientos de estas facturas y solamente viendo donde dice sight sight air code y code sabe que se trata de el aeropuerto local de Trelew código el código del aeropuerto el código de área el sitio donde viene Chukut en este caso el nombre del aeropuerto que es Marcos y después lo otro está como medio factura trucha un poco no sé si factura trucha pero es como una factura de che esta platita no toma hacemos esta transacción y listo pero es el movimiento de algo que sale de un aeropuerto y fue a parar a Puerto Azul con la 003 Ventus que les recuerdo Ventus es el nombre de esa petrolera que se ha estado instalando y que parece ser dueña de muchos terrenos ahora alrededor de Puerto Azul bien el monto el monto es ese sería en dólares dólares a la mierda bueno lo primero que le voy a decir evidentemente esto que transportaron debe ser de un valor muy especial si ya no más y transportar químicos es caro necesitan aviones especial mucha media de seguridad lo único que entiendo de esas facturas que viene Chubut no hay un pozo petrolífero importante y Ventus no era una petrolera viene ahí para qué están usando tanto petróleo acá no sé si transportaron petróleo si transportaron petróleo exacto porque hacen transporte de muchas cosas claramente ah bueno cuando cuando me encontré con este tipo en en el kilómetro 2 se estaba llevando unos unas cosas que necesitaban ahí de la de la empresa esta materiales de construcción estaba moviendo ahí ah materiales de construcción no era nada metálico cosas así eran cosas metálicas pero eran como materiales de construcción o sea que están expandiendo y les llama la atención igual perdón si agente m qué tan lejos está el aeropuerto de acá no tanto cuánto 40 minutos una hora menos tal vez 40 minutos en la camioneta los hacen pero enseguida eso es lo que te va a responder Matías lo que me llama la atención es que la empresa sea inglesa y esté transportando algo ¿por qué la empresa es inglesa? ¿no? transportando acá ¿quién es el camino? también la otra pregunta el camino sí está facturada el camino que es los mismos que tenían los eventos del grupo Antares ¿dijo algo más al Phil? no sabemos hay silencio porque acaba de llegar el fax ¿no saben qué para los farías? no sabemos tampoco por qué lo metieron en cana Antares y por qué salió tantas veces porque podrían estar relacionados farías tiene una libretita en la que estuvo anotando cosas y está como repasando y tachando otras cosas y les va diciendo las preguntas que le van surgiendo tampoco sabemos qué quieren estos del camino y por qué todo esto está relacionado con que desapareció Abril capaz que Abril vio algo es que hay un teléfono bueno ya vamos a la petrolera hay un teléfono ahí no es la petrolera es la empresa de transporte tenemos el número tenemos toda la información de de la compra bueno si vos te querés hacer pasar por alguien que haya hecho la compra supongo que ese es tu plan agente M bueno bueno con todas las pistas encima de este este es su momento en el que tienen todo lo que han reunido hasta el momento todos los caminos es su su cartelera actual es lo que lo que tienen si lo siguiente entonces va a ser llamar a la empresa de transporte así que adelante agente M imagino que el gaita tendrá teléfonos acá también varias líneas sí 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 de hecho el fax bueno el fax funciona con una pero claro antes de llamar hay algo que tenga que preguntar perdón pero yo siento que no soy la persona indicada para hacer esto yo creo que debería el gaita si alguien sabe esconderse entre datos y distraer a los demás bueno voy 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 a intentarlo voy a agarrar el teléfono yo quiero estar en otro teléfono así y tipo mirarlo escuchando bien escuchando y haciéndole seña ok tengo varios teléfonos bien de diferentes colores ustedes ven como que hay teléfonos como de diferentes colores hay uno rojo que quizás llama la atención y yo voy a agarrar ese rojo el importante claro bien bueno y voy a marcar el número agarra vos uno oiga gente agarrame un teléfono y ¿están todos conectados? sí sí se escucha pero bueno algunos algunos se van a se van a escuchar va a empezar a sonar el tono dos tres veces y a la cuarta vez una voz de nombre york se va a atender con un poco la voz cansada o como si estuviese levantando de la siesta para para atenderte ok buenas buenas tardes como anda como anda ¿quién habla del otro lado? ok ¿hablas español? sí estoy hablando en español obviamente perfecto perfecto mi nombre es Antonio como le va estoy estoy haciendo averiguaciones acerca de sus servicios me han recomendado mucho este servicio ah bueno dime un segundo por favor bajar a mi estudio y escuchas una musiquita durante un par de segundos te pone algo de jazz muy suave ok escuchas un par de golpecitos y luego volvés a escuchar la voz esta vez un poco más clara y firme señor montana me dijo sí bueno como sabrá solo trabajo por recomendación directa de mis clientes ¿quién le recomendó mis servicios? me recomendó la gente del camino oh hicimos negocios hace poco con con ellos sí sí bueno y dígame qué piensa transportar entonces eh estábamos pensando en transportar dinero justamente es dinero bueno eh el dinero tiene muchas formas ¿no? Farías le va va a escribir rápido grabatear rápido va a poner petróleo dinero dinero líquido claro por eso dije el dinero tiene muchas formas y yo lo señalo ahí en este caso tiene la forma de un líquido espeso oscuro llamado petróleo ah bueno me parece un poco extraño pero puedo mover barriles sin problema ¿por qué le parece extraño? no sería más conveniente digo usted será quien va a pagar pero sería más conveniente moverlo en un camión más barato es que lo necesitamos antes estamos con rapidez ese es el motivo si usted me dice dónde puedo pasar a retirarlo entonces sí a ver tendríamos que arreglar bien los detalles un papel escribo cuánto saldría ok 100 barriles por ser aire cuánto más o menos usted calcula a ojo de águila que podría salir mover más o menos 100 barriles entre Formosa y Chud voy a pedir por favor que hagas una tirada de destreza destreza como como yo estoy ayudando Farías puede usar su característica que hace que la dificultad de la tarea va a disminuir en rango si era difícil pasa de ser normal y si era normal pasa a ser fácil ok ok entonces con un 6 vas a estar bien un 4 perdón señor montado montana montana perdón pero quiero que entienda que 120 barriles 100 barriles es mucho peso para un avión bueno serían varios viajes creo que no no estoy entendiendo señor hablemos claro esta es una línea segura no tiene que engañarme con barriles de petróleo ni dígame que quiere mover yo muevo lo que usted diga mientras usted me pague pero no no me engañe para hacer buenos negocios es necesario hablar con la verdad bien como me dijo que era su nombre porque no sé si estoy hablando con un empleado o estoy hablando con el que lleva está hablando con el señor Williams ah perfecto bien si falopa hay un un segundo un segundo de silencio al teléfono y te dice bien las comisiones van a ser las habituales dígame dónde debo levantarla y sólo llevo en avioneta de fumigación viajes cortos entre aeropuertos o privados y mi comisión obviamente será depositada en banco de UK ok o de lo contrario efectivo bien bien eh te pongo 120 lucas en el papel 120 mil dólares sería hay un segundo de silencio y te dice a ver a ver a ver creo que no no tus amigos del camino lo asesoraron mal a ellos yo les vendí un depósito no no les cobré por traslado ninguno ah no claro me 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 asesoraron mal se nota pero cuál es entonces el 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 costo que tiene el traslado no el traslado va a salir barato a usted solamente 25 mil perfecto perfecto eh y el punto de entrega eh donde podríamos arreglar para que esto sería el pago sería en efectivo ok mira eh mi antiguo depósito donde usualmente mis clientes solían descargar ya no me pertenece es ahora de sus amigos del camino yo les vendí mi hangar privado en aeropuerto pero soy propietario de un pequeño campo de 1200 hectáreas en el que usted podrá aterrizar con todas las garantías lo que sí tiene que proveer el punto donde levantaremos perfecto perfecto o sea usted usted saldría desde ese pequeño campo originalmente sí por qué no pero tengo otros aviones en otras provincias para poder moverme y hacer cambios entre pequeños aeropuertos no queremos que alguien sospeche que una avioneta voló más de 100 kilómetros para llegar nada por eso tenemos una cadena de abastecimiento bastante grande perfecto perfecto bien bien sí nosotros podemos llevar el producto con camiones hasta donde ustedes nos digan ahí hacemos la transacción y damos el el destino muy bien indíqueme entonces cuál será el lugar donde levantaremos la mercancía esperaré su llamado con las instrucciones y obviamente el pago se hará por adelantado con mi piloto presente en el sitio si es en efectivo y de lo contrario llámeme para saber mi cuenta bancaria en el exterior perfecto bueno lo voy a estar llamando con los detalles espero su llamado señor montana gracias que tenga buenas señor william corto muy bien muy bien muy bien farías rasteaste la llamada esto está todo grabado ¿no? rasteaste la llamada ¿cómo rasteaste la llamada? ¿qué? vos sos la policía sí pero no estoy en ningún lado de policía para hacer eso no sé ninguno de estos aparatos que usar ¿cómo rastré la llamada? qué sé yo cómo se usa esto ¿vos viste la tecnología que manejan en la comisaría? no creo que nuestro amigo mi hilo de pensamiento fue Gaita ¿tenés esto grabado? porque el tipo dice el nombre y todo y a dónde van a llevar todo el transporte y que está totalmente de acuerdo en transportar sustancias ese fue mi hilo de pensamiento gente yo no sé en qué estratosfera vive usted en la estratosfera que vivo yo no tengo rastreo de señales y si la tuviera tampoco me la van a dar a mí esto es una falta de voluntad está está todo grabado igual bien bien gracias genial Gaita les vendió un hangar sí y que era un depósito ajá hay una computadora con Windows 98 grabando la llamada para que lo sepan con el Winamp bueno entonces les vendió eso y William Selton es el dueño de 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 esta empresa claramente totalmente turbia y entonces no es que transportaron algo no les vendieron no transportaron nada claro el hangar el hangar para que tengan para que tengan una una idea treleo de puerto azul en avión se puede llegar bastante rápido ok y si está cerca de Buenos Aires son dos horas dos horas y media en treleo a a puerto azul sería cuánto en avión media hora tal vez el piloto es medio manija tal vez menos bueno podríamos ir a averiguar yo les comento puerto azul no tiene un aeropuerto no imaginan un aeropuerto con pistas no no es en el campo lo que tiene es un campo con una pista de aterrizaje una antena con una casilla y ese es el aeropuerto pero nosotros no sabemos si ese es el que le vendió williams el ton a estos no no en treleo les vendió el que les vendió es el de treleo es el hangar de treleo y lo que tiene solar 3 ajá hay que ver de dónde salen de acá no acá tenemos la información podemos nosotros ir o sea podríamos conseguir un piloto acá en puerto azul que nos lleve hasta treleo en media hora total es de noche y podemos ver que hay en ese en ese hangar esperemos esperemos un cacho ustedes quieren viajar a treleo pero vamos y volvemos pero vamos y volvemos para ver qué tienen pero son tipos que posiblemente estén armados con un montón de chumbo no sé digo estamos armados con el don de la astucia la astucia no nos sirvió de mucho para arrastrar la llamada agente M supuestamente el agente M tiene refuerzos en todos lados sí no no quería decirlo tan públicamente pero estamos en un hangar en un agente M pero estamos seguros que tenemos que ir hasta treleo para ver qué tienen estos tipos yo diría que primero vayamos a ver qué hay acá qué sale de acá porque para transportar algo a otro lado porque todavía no tenemos bien en claro cómo se relaciona esto con con la petrolera por qué claro y con el guardaparque no la podrían haber llevado a abril a este solar 3 la podrían haber llevado en cualquier mes eh Matías saca el mapa que le había marcado el Carlos del guardaparque supuestamente estos son los puntos donde abril tenía marcado en el mapa eh que no sé si fue si no fue no sé también está marcado en el mapa el lugar donde fue la fogata esta de la gente que se juntó evidentemente vienen a juntarse a la reserva sí tampoco podemos irnos en la mitad de la noche a Trelew si tenemos que ver qué pasa con el recital de yoga este que va a haber es que es que siento que si nos vamos algo va a pasar acá y no vamos a estar acá no es verdad ¿tenés armas por acá Gaita vos? creo que ya le preguntaste no 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 estoy yendo ustedes si están armados y yo si Gaita pero con lo poco que tengo no tengo mucho más podríamos si no separarnos podríamos algunos ir al recital a ver qué está pasando ahí o y los otros ir al aeropuerto porque tenemos más terreno una vez unos amigos que quieren separarse ahora viven en casas diferentes no se hablan más no sé qué tal me imagino y volvemos en casas diferentes la gente tenemos que ver definamos eso ¿qué tenemos que ver? el recital recital por un lado por otro lado teníamos que investigar acá en la reserva si había algo en esos puntos que se había encontrado esta gente que coincide con cosas que están marcadas en el mapa de abril entonces reserva si y además tenemos este esta empresa industria no sé que estaba jodiendo a Carlos no le caía muy bien porque alguien como agarra un poco de terreno en la reserva también tenemos la petrolera si como verga está relacionada estas tres cosas con el camino el aeropuerto es la respuesta y el aeropuerto el de Puerto Azul si no se atran en el aeropuerto privado si este chabón William Selton tiene un millón de aeropuertos privados en todas las provincias argentinas también seguro Keita le podés preguntar porque puedo ir a la comisaría pero se va a gobernar como no sé 48 horas hábiles esas que me den la respuesta a mí ¿por qué metieron en cana al tipo estantares? me puedo llegar a preguntar alfil si quería juntarse cuando voy a tocar la radio para hablar voy a hablar al micrófono alfil en diagonal larga preparado para interceptar hay un par de segundos de silencio alfil con vista torre en diagonal larga preparado para interceptar enviando por código morse el número de línea segura prepara recepción en dos minutos recibido eso ¿eso qué significa? ¿qué fue todo eso? esperemos dos minutos todo eso para esperar dos minutos fue no no nos va a mandar el lugar al cual tenemos que el lugar al cual tenemos que ir para encontrarnos con él a coronadas claro yo tengo yo tengo en el bolso que traje del auto que dejé en tu camioneta gaita lo que había encontrado en el auto de abril lo puedo traer porque hay un cassette que no escuchamos yo siento que no sé todo lo que está pasando también no yo tampoco ¿cómo abro la puerta esta? creo que la tenés que abrir vos ¿no? sí la puerta de tu refugio sí le explico igual cómo abrirla voy a salir para correr hasta el camioneta de gaita agarrar el bolso con las boludeces esas volver cerrar detrás mi de la puerta sin dejar nada librado al azar y poner el bolsito mientras ellos hacen lo suyo como ir sacando a poco las cosas que habían ahí bien mientras vos vas sacando las este las pertenencias del bolso y todo lo que tenías en la vuelta el parlante de la radio el gaita comienza a sonar con golpes secos golpe raya punto punto raya empiezo a tomar nota y mientras el gaita empieza a tomar nota en cierto punto se comienzan a repetir y él ven que tiene un montón de anotaciones en una hoja y dice lugar público y te indica la plaza de puerto azul y te pone cero horas plaza de puerto azul cero horas tal vez ya hicieron esto antes en la plaza de puerto azul hay un teléfono público ese teléfono público va a sonar a las 12 de la noche y cuando vos levantes el tubo y te identifiques como torre blanca vas a recibir información que solicitaste bien perfecto miro la hora que hora es en este momento son las 8 de la noche perfecto detrás cuando Farias abrió la puerta se empezaron a colar los ruidos de guitarras eléctricas bridentes sonando en la distancia el festival ya está sonando con fuerza Farias está mirando la mesa las cosas que tiene que sacó de el auto de abril y está mirando las notas y se da vuelta a ellos para mirarlos hay algo que me hace ruido que no entiendo y tampoco sé si estoy bien planteando la duda la pregunta o la incógnita cuando le dijiste que vos querías transportar barriles de petróleo te dijo que por qué no lo hacías en camiones entonces por qué querían estos tipos un hangar privado si no van a usar aviones para transportar cosas qué otra cosa haría alguien con un aeropuerto pequeño privado que va a quedarse ahí para las petroleras usaron camiones también no calculo que quieren ese hangar para no para transportar sino para almacenar algo o podría ser uno de los motivos bueno pero pero muy probablemente si este Williams mueve cualquier cosa que pueda mover ilegal ese hangar esté de alguna forma fuera de los radares de cualquier organismo gubernamental o policial si si no sé qué tipo de avión y con qué cosas va a parar ese hangar quien era abril que está desentramando todo esto ahora estoy sospechando de ella también vos sospechaste de Carlos y del un poco más sospechaste de Lía y del lince a gente me todo respeto con un hermano en el corazón te lo digo abril máximo como que mira al gaita buscando un poco de complicidad era una persona sospechosa pasaba desimulada no 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 a ver no era una persona con una era una personalidad pública se conocía acá en la zona como cualquier otra persona todos son inocentes hasta que se prueba lo contrario qué sé yo no tengo ni idea si abril estaba en algo lo que sí sé es que desapareció y dejó detrás todas las pertenencias creo que si hubiera sido culpable de algo no hubiera dejado desparramado por ahí sus cosas para decir hey yo estuve acá no y de alguna forma abril también es una persona querida en puerto azul sí vive toda su vida acá vivió un tiempo acá y después se fue a estudiar a la capital y después volvió sí ¿saben algo de su vida capital? tengo entendido que estás estudiando periodismo pero más eso ¿estás en contra de los periodistas la gente? no no por ahora mi postura es que es un trabajo seguro pero para amateur si querés realmente hacer investigaciones seguís escalando y seguís haciendo preguntas y seguís sospechando de la gente quizás es lo que hizo ella y eso la llevó a bueno acá tengo un cassette ¿y qué hay en el cassette? ya lo escuchamos no 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 el que saqué del auto de abril ¿ustedes tenían otro cassette? no ya lo escuchamos si ustedes tenían otro cassette yo no lo sé no 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 sé qué decía su cassette no teníamos otro cassette pensé que el cassette que habían escuchado antes fue el que le había llegado al gaita claro a su tienda Máximo no sabe nada de ese cassette Máximo tiene en la mano el cassette que él encontró en el auto de abril yo lo voy a mirar encima el agente me había dicho que no digamos nada ¿no? fue así yo lo voy a mirar al agente diciendo que no digamos nada bueno no importa si tenían otro cassette no me importa si van a ocultar información quiero que sepan que van a ser tomados como personas sospechosas que están siendo cómplices y estorbando la ley quiero que lo sepan esa es la actitud Faria esa es la actitud sí 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 salí de acá gaita tenés donde reproducir este cassette sí imagino bien Faria te lo da bien agarro un winkofón y meto ¿qué es eso? chabón tiran cada nombre que yo iba a estar hablando en otro video bache y pareas no igual un tocadisco portátil es muy bofón esto es un cassette así bien tocadisco portátil quiero yo en la mochila no era una caja cuadrada que se abría y la parte superior funcionaba como plafón amplificador de la púa que se conectaba con un brazo retráctil de la parte de adentro era una tecnología hermosa no necesitaba que se enchufara van a colocar el cassette dentro del reproductor bien la cinta va a empezar a correr durante un par de segundos solo se va a escuchar el ruido de la casetera cruzando la cinta y en cierto momento van a escuchar lo siguiente de la cinta La cinta se para Y la inconfundible voz De Abril Hasta luego Hablando en inglés ¿Cómo estás diciendo? ¿Ok? Este es el sonido Del que te hablé antes Te envío esta cinta Para que puedas analizarla Luego de eso La cinta se para Y no hay nada más Grabado ahí Faria se da vuelta rápido A los otros dos ¿Qué dijo? Que no entendí ¿Qué dijo? ¿Está hablando en inglés o no? Sí ¿Qué dijo? Este es el ruido Que te había dicho Que escuchamos Pero también dijo Ok Como si estuviera hablando Con alguien Porque grabaría Una conversación Lamento Sonar como Un disco rayado Pero hay que tomar Control de la radio Necesitamos analizar Este audio Pero creo que Pero creo que acá Delgaito Tiene más aparato Que en la radio Para analizar cosas Tengo algunos escáneres Tengo algunos escáneres de frecuencias Esto parecía De alguna forma Algo que interceptó Una frecuencia Pero Tendríamos que escanear Tendríamos que escanear A ver si encontramos Esa frecuencia Que esté haciendo Este sonido ¿Y qué escuchó? ¿Y a quién Se lo estaba mandando? Esperen Hay muchas cosas que hacer Como tomar Control de la radio No Investigar el recital Sí Sí El hangar Ir y volver a traer En realidad No era la petrolera La reserva Y a las 12 Tengo la llamada Con el alfil Creo que sí Nos vamos a tener que dividir O no sé Cómo vamos a hacer Para cubrir todo tanto Vas a traer esto Hagamos Hagamos la lista Bien ¿Dominar la radio? No Frentes No, no A lo que voy es Frentes que tienen abiertos En cuanto a la investigación Sí Está Perdón Que moví al niño Murcielo Está No La conexión Del festival de rock Con la gente De yoga Claro Sí Sabemos Que el grupo de yoga Es la misma gente Que la del camino Sí También Por el mapa Que habíamos visto De las reuniones Y De lo que estaban escribiendo Detrás De los panfletos De los lugares Y de lo que vimos A trasluz La última La última sesión Sabemos que La gente del grupo de yoga Se reúne O tiene en base Su lugar principal Es en el predio Que está justo detrás Del parque De la reserva Que ese predio Es De La gente De Ventus Sí Sí Además Tenemos El frente abierto De La llamada Con el Phil A las 12 Y tenemos Que en la radio Quedaron de Averiguarles Qué onda Acerca del sonido Y obviamente El último frente Que abrieron Que es el frente Hangar Comprado por Ventus Sí Entre Leo Estos son como Todas las cosas Que han reunido Hasta el momento ¿Qué decir Es tu decisión? Si quieren Si quieren Puedo ir a A investigar Este evento Este recital Y después A las 12 Ir a hablar Con el Phil Creo que En ese sentido Estamos seguros Yo voy a ir Al hangar Me parece ¿El hangar Dónde quedaba? Entre Leo Está a media hora De acá En avión Tienen que conseguir Voy al aeropuerto Claro Ok ¿Qué queda Entonces? La llamada Con al Phil Es más tarde El hangar A ver Máximo Y los del grupo Yo me quedaría Más tranquilo Si hay un policía Conmigo Haciendo todo esto Sí Sí Yo quiero ir a hablar Con la gente Del grupo de yoga Pero no creo Que les caiga muy bien Que vaya a hablar Un policía Con ellos Creo que Voy a acompañarte A la parte Del recital ¿A cuánto está Cris? El predio Donde está el recital Y el predio Donde se junta El grupo de yoga Digamos que El parque Queda justo En el medio De esas dos cosas Las hectáreas Que cubre El parque natural Donde es más Boscoso Toda esa parte Es El El parque La parte de atrás Es donde todo Compró La La petrolera Ventus La parte de adelante Es también Parte del parque Pero es una parte Despejada Donde Les comentaba Que había un escenario Grande Armado Una especie De teatro De verano Con lugares Para acampar Con lugares Mesas Sillas Para hacer asados Es más como Un parque abierto Y no una Y el aeropuerto El aeropuerto Si está lejos De acá No Entonces sabemos Perdona Si Entonces ustedes Vayan a recital Yo voy a hablar Con la gente Yo tengo experiencia Con eso Y empiezo A cargar Mi pistola Va Pa Para Paremos un poco No vas a ir A ver El hangar Entonces Y esto Está mucho Más cerca Ok Entonces Vamos a ir Al recital Y vos Vos vas a ir Solo Al predio De la Bueno No No estoy seguro De nada De esto Gaita ¿Tenés para que nos Comuniquemos Entre nosotros? Que cubran El espacio De la receta Tengo Handies ¿No? Calculo Sí Perfecto La caja llena Bien Perfecto Yo tengo el mío Lo voy a acelerar Claro La misma frecuencia Más frecuencia Agente M Te pido Por favor Una Repeñadita De Ingenio Por favor Sí Ingenio Bien No por Ok Ok Ah Ingenio No no Está bien Está bien Eso era para calibrar En realidad Mientras El agente M Empieza a girar Su perilla En busca De la frecuencia Mientras el gaita Le va indicando En la frecuencia En la que Están funcionando Empieza A Subir Mil 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 Poquito Empieza a escuchar Un ruido De fondo Kaita Vos generalmente Solés Poner Tus handys Por encima Del mil Porque Frecuencias Que nadie Usa Acá en la zona Y que Las usás Libremente Y como de nuevo Acá no hay Grandes aeropuertos Ni nada A lo sumo Podrás escuchar La radio policial Donde le piden A Faria Faria La vuelta Trae bizcochos No hay mucho Que Que utilizar Digamos Mucho que escuchar Sin embargo Al pasar La frecuencia Del mil Te das cuenta De que hay alguien Utilizando Y hablando Te pido Una tirada De destreza Va A ambos Ok Después te quiero Preguntar Algo Cris Bien ¿Qué me querías Preguntar? Mientras ellos Están jugando Con las cositas Esas ¿El cassette Tiene fecha? No Abril le ponía Fecha a todo Ah la concha Está vacío Lo que sí Recordás Es que estaba Dentro de un Sobrecito Amarillo ¿El sobre Tiene fecha? El sobre Tampoco Abril Escuchate Bueno Eso era todo Listo El gaita Y el agente M se miran Saben que acaban De encontrar Algo Y alinean De a poquito Las frecuencias De sus handys Para escuchar El maestro Se está moviendo Estaba en camino En breves Hará la aparición En el escenario Y hablará A los presentes Así que Vamos saliendo Con la escolta Hacia el lugar Hay un segundo De silencio Y Una respuesta Bastante más Ruidosa Recibido En tal vez Veinte minutos Terminan de tocar Estos Y aguantamos Hasta que Suba El maestro Entonces Cambio Perfecto Salimos para ahí Ahí está En serio No tenés más armas Acá Cómo puede ser Tu amigo Marco Marcelo Cómo es el guardador El hombre sospechoso Carlos 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 Probablemente Tenga armas No tengo ni idea Cómo usar un arma Entonces tenemos que ir Todos juntos A El recital Sí Sí No tiene sentido Interceptarlos Porque tampoco estamos Segursos Y van a venir Desde el terreno Me gustaría Me gustaría ver ¿Qué Quién es este maestro Antares Y qué dice Sí Entonces tenemos que irnos Ahora Sí Voy a dejar Cris Todas las cosas Todas las cosas Que había encontrado En la camioneta De De abril Ordenaditas En la mesa Ahí donde las ubiqué En el búnker Del Gaita Vuelo en lápiz Como Para dejar más ahí Mapa conceptual Mental De Faria Ahí quedan Bien Perfecto Pregunta ¿Van a pasar Por la carpa Por la cabaña Del guardabosques De Carlos A buscar Cosas O Si queda De pasada Sí Porque aparte Él se iba a encargar Del rastrillaje Para ver Cómo viene eso Porque ya pasamos Un par de Supongo que una hora O algo En el búnker Del Gaita Como para ver Nada Si descubrieron algo Si se puso en movimiento Bien Bueno Genial entonces ¿Algo que quieran hacer En el búnker Antes de salir? No Muy bien Son 20 minutos igual Es como Tenemos muy poco tiempo Para pasar por lo de Carlos Me parece que es Bueno Yo les voy a contar Que apenas ustedes Salgan del búnker Lo cierran Se van a subir A la F100 Van a empezar A manejar Van a pasar Hay unos Dos kilómetros Más o menos Dos kilómetros Y medio Entre La Caseta Y la entrada Es bastante cerca Para ir en un auto En una camioneta Pero bastante lejos Para el que quiera caminar Así que No es que entre Mucha gente Digamos El Gaita Tiene total conocimiento De esta zona Así que Lo ve bastante bien No ven todavía La camioneta De Carlos Así que suponen Que no ha vuelto Con la gente Que va a buscar Si quieren parar Paramos Un minuto Y si no Seguimos de largo Yo diría que sigamos Vos están manejando Ok Bien El Gaita entonces Hace La rotonda De La cabaña Y sigue manejando Hacia la entrada Un poco más De dos minutos después Está saliendo Del parque Y llegan justo A ver Como una procesión De tres autos Va un poco más Adelante De ustedes Y va Una van Negra Bastante Grande Adelante De todo Y dos autos Oscuros Bien En la parte de atrás A medida que se empiezan A acercar Más al sitio Se escucha más La música Pegándoles Bastante fuerte Y Hay gritos De gente Mucho aliento De gente que está alentando Y Cuando se van acercando La parte más pública Del parque Hay muchos puestos Ahora Comerciales Gente que está vendiendo Comida Mucha gente Puesta en la vuelta Y cuando esta camioneta Llega A la entrada Un guardia Del Festival Le va a abrir La portera Para que pasen Hacia la entrada De artistas Donde Está el escenario Donde hay varios Omnius Estacionados Y desde donde están Yendo y viniendo Varios artistas Ahí detrás también Hay una carpa Blanca Enorme Que ven que armaron Detrás del escenario Y ahí están llegando Ustedes Bien Cuando estamos ahí Con el tema de Labán Y que se yo Le digo Farías No Si Farías Escuchame Farías es muy arriesgado Pero podemos intentar Hacer lo mismo De cuando Nos encontramos A los fans Vos tenés tu placa ¿Cómo? 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 ¿No te escuché? Podemos intentar Hacer lo mismo Que hicimos con los fans De esta gente Vos tenés tu placa ¿No? Si Si la tengo Lo que no tengo Es el auto Con la lucecita Y la Titu Titu Si Bueno pero podemos parar Y hacer una pregunta Bueno Hacerle Una señal de luces Gaita Agarro Saco de abajo Una Una sirena Un poco Tilegada Gaita Sabía ¿Qué señal de luces? ¿Qué te pasa Farías? La luce Saca la sirena Con cara de nene Las luces Empiezan a iluminar Todo en azul Y empieza a avanzar Directamente Hacia donde Está la La portera Del evento Y alguien Se acerca Mira Ve que es un Un auto Oficial En su mente Dice Claro Acá En el interior Son todos Texas Ranger Y por eso La policía Usa camionetas Segurísimo Que no se lo diga Nunca Farías Porque va a llorar Oye Texas Ranger Y va a abrir La portera Dejándolos Pasar Los saluda Incluso Es un tipo Con una remera negra Hice seguridad Ve Mira hacia adentro Y los ve Los mira como desconfiados Porque dice ¿Qué onda esta gente? La gente M Está súper formal Farías Va vestido Con una camisa Común Azul Podría ser Colectivero También Y el Gaita Que es el que va manejando No da policía No, no Nos deja pasar igual En cuanto pasen Los va a saludar Con la mano Y va a pasar atrás Con la portera Nuevamente Lo que sí Hacia donde están Ustedes Ven que no hay Mucha más entrada Hacia la parte De artistas Digamos Hacia donde se va La carpa No hay mucho más lugar Para estacionar De hecho la camioneta Está En el medio Parada Y ven como se bajó Alguien Altísimo Una capucha negra Una campera puesta Un montón de tipos Alrededor Con las manos Los ven adentro del saco Upa Seguridad Full Ven que tienen Intercomunicadores Ese tipo Ese tipo altísimo Lo 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 Reconocemos Lo ven De espalda Pero con esa altura Ustedes Están suponiendo Que tiene que ser Antares Claro Está yéndose En dirección Al A la carpa De artistas ¿Cuántos son Los que lo acompañan? 6 personas Más o menos Guardaespaldas Sí Son re Guardaespaldas Y La van Quedó Solo 8 Los autos Quedaron libres Que era donde venían Los guardaespaldas Tenés tu Pistola cargada ¿No? Sí Pero Gente Me intentemos No Elevar Las emociones Todavía Sí Sí Yo voy a apagar La camioneta Calculo que ahí Está medio estacionando Saco el coso Lo vuelvo a guardar Bueno Yo voy a tratar de Meterme a la carpa De artistas A ver Qué se habla ahí Si les parece Buen plan Sí Deberíamos preguntarle Algo a alguien De manera oficial Como para Asebrarnos Que nos van a dejar pasar ¿No? Que nos den pase Ya están En la parte De A ver Es meterse Nada más Ahora simplemente Tenemos vía libre Listo Sí, sí O sea Ya están en la parte De atrás Del escenario Esto simplemente Si los guardaespaldas Lo dejan pasar Ustedes están Hechos Y si no De lo contrario Tienen acceso Al escenario Y a toda la parte De atrás El auto Cool ese Que venía ¿Dónde está? Está estacionado Justo al lado De la carpa De artistas Medio atravesado Porque no hay espacio Para meterse Con todos los ómnibus Que ya hay puestos Pero Que hoy en el medio Como Yo soy el dueño De esto Espera que vayamos Todos juntos Ok A preguntarle A preguntarle A la carpa De artistas O a ir a El tema es que Ustedes llaman Mucho la atención No quiero decir De eso No, que realidad No, yo me puedo Me parece mezclar Entre la gente Pero ustedes Chicos Si miran alrededor Hay más gente Parecida al Gaita Con camisas Y cosas de colores Que como Farías Ahí Farías Empieza a mirar A ver Entonces sí Gaita Carpa de artistas Yo le quiero preguntar A este tipo Algo Pero no No creo que Que rinda Que vaya yo Preguntar Hola Policía Deme Sus papeles Donde estuvo Ayer A las 12 De la noche Quizás Pueden Interrogar Al 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 Chófer De la van A dónde te querés Ubicar En qué te querés Enfocar Agente M Creo que Ahora me toca Hacer seguridad A mí Y estar atento A ver si ves Gente Exacto Con mats De yoga Sí Quiero 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 Lo de Farías Era una joda Pero Los puntos Se las Mane Exacto Quiero En realidad Mi plan Es estar cerca De La parte De sonida Sonidistas Ok Sí Les cuento a ellos Así por lo bajo En caso de que pase algo En una frecuencia Extraña Se cuele Quiero estar ahí Para apagar Ah ok Entonces agente M Va hacia la parte De sonidistas Nos reunimos No voy a ir A Voy a ir Hacia el Tengamos un plan De escape Después de que En algún momento Nos tenemos que reunir acá Tenemos los hand ¿Cuál es la señal De Ya nos vamos? Vamos no Demasiado obvio Eh Demasiado obvio Aguante ballena renga Gambito de dama Tenía una fijación Con el ajedrez Bob Tenía una fijación Bueno Gambito de dama Voy a intentar Acordarme eso No parecer un lunático Mientras lo digo Nos vemos en un rato Voy a bajar Voy a llamar a Lía Para que venga también Me voy a dirigir Hacia Hacia la van Bien ¿Les parece? Hacemos una pausa acá Y vemos Qué es lo que pasa En un momento Nos vamos a la pausa entonces Vamos a ir Oop ¡Gracias! 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 Pero al revés Tu cabeza está en la parte del piso Tiene la espalda doblada Tiene los pies hacia arriba Y hace una seña con las manos Cuando te ve en la puerta ¿Qué haces, loco? Buena onda, místico ¿Viste? ¿Aquí alguien, eh? Vení, pasá Y el guardaespaldas te va a sacar la mano de la cabeza Y vas a poder pasar Acto seguido Tu compañero de las hojotas de Alfonsina Vas a ver que su color ya estaba muy rojo Va a pasar prácticamente a morado Y va a caer de lado Sus compañeros no le van a prestar ni pizca de atención Cuando caiga de lado Y esté tirado prácticamente inconsciente En el piso Estás por tu cuenta Dentro de la carpa, ok Te cuento Que tenés varios sillones Haciendo como Como círculos Alrededor de varias Varios braceros De metal Para apagar un poco El frío Braceros que de vez en cuando Humean demasiado Y hacen que dentro de la carpa Hace un olor y un ambiente bastante Espeso Húmedo Por situaciones Y Ves que hay mucha gente fumando Hay muchas heladeritas Hay mucho alcohol Hay muchos vasos tirados en el piso Hay alfombras que cubren el pasto Para Hacer destacar para un lugar más aislado Pero aún así Es que están todas Llenas de botellas Hay un montón de cosas Y al fondo De todo Ves una última Hay como 6 o 7 Tal vez la carpa es bastante grande De estas Ronditas circulares Con varios sillones Y al fondo De todo Ves a dos guardaespaldas Parados contra La pared final De la carpa Mirando Hacia todos lados Viendo como Los integrantes De la banda De las bandas Mamados A más no poder Se van desmayando Uno a uno Luego Y antes De ir subiendo A tocar Y lográs Distinguir Esa silueta Gigante De este tipo Que También está Parado Lo ves Sacarse Una capucha Oscura Una campera También Negra ¿Cómo se saca Ese abrigo Deja Deja ver Un cuerpo Enorme Fornido Al darse vuelta Ves Su barba Larga Hasta el ombligo Entrelazada En varias Trenzas Que terminan En un Adorno Como de Plata Con varias Piedras Preciosas Incrustadas La cabeza Completamente Rapada Unos ojos Claros Penetrantes Una presencia Imponente Realmente Es un tipo Al que al verlo Nada más Sentís como Una especie No de temor Pero si de respeto Por él Es un tipo Muy grande Y no está Prestándole atención A lo que está Pasando En la sala Simplemente Lo ves Agarrar De un bolso Un librito Pequeño Verde Y Hacerle Señas A todos Sus Guardaespaldas Como pidiéndole Check De cada uno Vos lo ves que Mira uno Lo mira Le hace señas Mira otro Lo mira Le hace señas ¿Y que están en la puerta? ¿Las hacen señas? Los que están en la puerta No No, no, no Ok Simplemente a los que tiene al lado A los que tiene al lado Está como chequeando cosas con ellos Ves que alguno se toca El intercomunicador Pero más o menos Pispiás que la banda sigue tocando Así que Pero deben de faltar minutos Para que suba él Más allá de su tamaño Me refiero a altura ¿Es un tipo Tipo Entrenado? Sí Ok Es ¿Cómo te explico? Es un tipo flaco Pero musculoso Al mismo tiempo Es un tipo Que se nota Que hace yoga Es un tipo Flexible ¿Y tendrá unos 50 años? ¿60? Máximo 50 años Más o menos Ok Unos 50 años Y Algo A tener Muy en cuenta De él Que Al verlo También resalta Bastante la vista Es que Tiene muchas cadenas Colgadas Con varios Símbolos religiosos De varias religiones La mierda Tiene varios Este Varios colgando De nuevo No es un tipo Que sigue Prestandole atención A nada Solo está En su mundo Con su libro De vez en cuando Abrir las cosas La música Sigue sonando Ok Más o menos A La persona Que más cerca Este de él Que no sea De su grupo Que no sea De su círculo ¿A cuánto está? ¿Dos metros? Ah cerca Sí, sí Súper cerca Él no es que esté Interactuando Con el resto Pero está En uno de estos Este Espacios Con braceros Tiene el bien Suyo propio No hay nadie más Sentado con él O sea Solo sus guardias Pero hay uno Justo al lado ¿Y se ve El escenario Desde ese lugar Que esté A dos metros De él ¿O no? Desde el lugar No, desde adentro De la carpa No se logra ver El escenario Ok ¿Y qué está haciendo La gente esa Que no es De su círculo? Fumando Tomando Ignorándolo Completamente Ok Como Si este tipo Es uno de los artistas Más que vienen O como si lo conociesen O como tal vez La vibra general Que te da es Él es un artista VIP Y estos son todos De la B No se miran No se prestan atención Bueno Voy a Voy a agarrar A este A uno de estos De la Sojota Alfonsina Que más o menos Me tienen visto Calculo O al menos este Que medio se desmayó Le voy a decir Che ¿Alguno me presta Algo para fumar? Un pucho Algo Si amigo Tomá Y ves que justo Uno de al lado Saca un Balde de metal Si De lechuga verde Adentro Ok Es un Balde alto Bastante Alto Lleno de cogollos Y papel Fósforo Un pucho No es necesario Que sea Ah no Amigo El tabaco Te hace re mal Yo no fumo Bueno No importa Lo que tengas Dale ¿Querés que te arme? Dale Si por favor Si por favor Tenés con que picar Te pico yo No No tengo nada Vine Vine sin nada No Bien el festival ¿No? Si Buenísimo Y ves como Con toda La paciencia Del mundo El chabante ahí Empieza a armar Uy la puta Es más Eh Eh ¿Qué banda Tocabas Amigo? Yo Yo soy una bandita Acá local Pero no No está Acá Me parece Uy no te tires Nunca abajo Amigo Todos fuimos Una banda local Un día Si es verdad Es verdad Si Bueno Ahí salió Eh Mandale salud A Bob Marley De mi parte Tomá Que grande Gracias eh No gracias A vos Lo agarro Voy a hacer como que Voy a fumar todavía No voy a ¿Tenés encendedor? Le digo Eh Si Tomá Acá El balde Ahí amigo Meté la mano En el fondo Ahí Meté la mano Efectivamente Tipo Ok Bien Y me voy a ir acercando Hacia el lugar Con el cigarrillo En la mano Eh No voy a estar fumando Porque Quiero estar lo más lúcido posible Ok Eh Lo voy a aprender igual ¿No? Ajá Como para Disimular Uh-huh Eh Y me voy a acercar Lo más que pueda A este chabón A este Al maestro Antares Eh Con intención De ver Qué mira tanto En ese librito Primero Y después Qué habla con la gente En definitiva Ok Perfecto Bueno Te vas a acercar Vas a llegar hasta el último sillón Justo antes De donde está Él Junto con los suyos Los ves como preparándose A punto de salir Ahí con su libro abierto Y mientras farías Te acabás de acercar A este chofer Está con la puerta cerrada Recostado en su silla Tirado hacia atrás Reconozco si está muerto por dentro Está muerto por dentro Completamente Eh ¿Hay algún puesto que venda algo por ahí? Sí Está lleno De lo que quieras Voy a ir a buscar un cafecito Y antes de tocarle la puerta Tuk, tuk, tuk Eh ¿Cómo va? Tocar la ventana Te muestro la placa Al verte Es que mete la mano En la guantera Y saca una carpetita ¿Cómo va? ¿Cómo va? Largo, ¿no? Al día De capital Hasta acá De capital Sí, sí Buah Vamos a hacerlo Fácil Rápido Y ameno Si te parece Le voy a pasar el cafecito Así me intercambia Los papeles Uh Qué grande Mirá Así da gusto Eh Farías Nota que si tiene algún intercomunicador Como tienen los de seguridad Eh No tiene un intercomunicador de En el oído Tiene una radio Encima de De la parte de arriba Arriba al volante Yo trabajo con Con mi radio de 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 la comisaría ¿Está prendida esa radio? O sea ¿Está escuchando? No No está escuchando nada O sea Si están diciéndole algo Él está completamente Desentendido Perfecto En los papeles Noto que está todo en orden Mientras voy pasando así Muy Persimmoniosamente Si Está todo en orden Vos lo que lográs ver ahí Es que La camioneta Y Los autos Son todo Parte De Una empresa De seguridad Privada De Buenos Aires Y que Por lo visto Ellos hacen servicios Por todos lados Segura Realmente Sea parte del combo Que contratan Junto con todas las cosas Del festival Bien Mientras voy mirando esto Le voy a ir preguntando Casualmente Y Me decís que venís De Buenos Aires Tú este que buscar A la gente que tenés acá De Pasajero ¿Desde ahí? ¿O de dónde vienen ellos? No No Este es un tipo Creo que Acá atrás Cerca Creo que es todo él No sé Cómo es este Ah ¿Los viniste a buscar acá Dentro de la reserva? Sí Sí Ah Mirá Bien ¿Y este es el destino final Que tiene en el viaje O van a seguir Dando unas vueltas Por Corto Sol? Lo llevas de vuelta De vuelta Sí Al mismo lugar Donde lo trajiste Lo llevas Ah bueno Sí 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 Che ¿Y qué onda? Parece conocido ¿No? Tiene mucha seguridad El tipo Sí No sé Contrataron ahí Con un paquete No sé si el tipo Creo que es medio Un gurú Medio místico Como que tiene fans Gente que se le tira arriba ¿Viste? A la mierda Sí No sé Viste que viajan Todos estos hippies Acá Todo lleno de camisetas Sí Sí Así queda Así queda Después la reserva Sí Che Es la primera vez Que contratan A su empresa De seguridad O ya Varias veces Porque capaz Que les tiene confianza Esta gente Que No Yo Es la primera vez Que vengo Pero sé Que hay otros compañeros Que han venido ¿Viste? ¿Con él? Mirá Sí Sí Bueno Sí Yo La verdad No Yo tampoco No soy mucho del palo Así que la verdad Que no tengo ni idea Pero bueno Che Ve bien todos los papeles ¿Sabes si van a dar una vuelta Por Puerto Azul Si van a Llevarlo para algún otro lado Viste que a esta gente Le gusta pasear Y Mirá Que yo sepa No Pero viste como son También O sea Capaz que se le ocurre A las 3 de la mañana Decir Oh quiero una hamburguesa Y hay que llevar Y ahí lo tenés que llevar vos Este no Porque no come carne Un pelotudo Saber lo asado Que se está perdiendo Pero bueno Y bueno Más para uno Viste como dicen Sí Pero no sé Después Quizás No sé Pero que nos paren Tampoco Que algo salido Que hablé Que hablé contigo No sé ¿Cuál es tu nombre? No hay ningún problema Le muestro de nuevo la placa Que supongo que dice en la placa El apellido En los papeles del auto Dice el nombre del chabón Como para saberlo Sí Tiene su placa De conducir Y todo Se llama Roberto ¿Cómo se llama la libreta de conducir? ¿Su carnet de conducir? ¿La cédula? Cédula Ahí va No sé Ahí va Está diciendo de uruguayo a Registro Registro Ahí va Bien Bueno Rol Creo que está todo en orden Así que te dejo tranquilo Cualquier cosa Nada Adelante Y yo voy a estar acá Y cualquier cosa Durmiendo Y si no Bueno Nos veremos Por ahí Más o menos Hasta que Ahora estiman Que dure esto Y que se vaya el señor Esto Yo qué sé Durará hasta la 1 2 de la mañana Más o menos Él se va a quedar también Tocando hasta la 1 O 2 de la mañana No creo No Él me habla Y se va Ahí va La cantidad que debe cobrar Por venir acá Este hijo de puta Dio Tiene que levantarse A laburar 8 horas Todos los días Este viene Habla 10 minutos Y se va para la casa Con una bolsona Complicado No Robert Bueno Espero que toco Que andes bien Y nos movemos Estamos viendo Vuelve a cerrar Me quiero anotar Igual por si los das También la patente Además Te notas Toda esa cantidad De datos Y mientras Dos sonidistas Están con auriculares Puestos Uno de De ellos Está Controlando La consola Mientras El otro Está Buscando Un par de cables En uno de los De los cajones De al lado Un tercero Viene De la parte De atrás Del escenario Con Un manojo También De cables Y El agente M Los escucha Como se están Quejando Loco 10 cables Por noche Rompen estos Pelotudos No puede ser Una locura Que tiene Diente la guitarra No puede ser Increíble Sinchan todo Rompen todo Tiran cualquier cable Que agarran No cuidan nada Loco El doble Les va a empezar A cobrar No puede ser Mando Señor Buenas noches Si que tal Yo Pertenezco al seguro De todo lo que es La par de instalaciones Pero que De Sadaik ¿Seguro? No No Y la aseguradora Al parecer Me mandó Porque se están Consumiendo Más recursos De lo que se necesita Se rompen cables Al parecer Ahí lo tenés Ve Rompe los cables Yo te dije Que vas a andar Por algún lado Después nosotros A mí me los van a empezar A descontar de sueldo Pelotudo Le dice al otro Que está Pero yo no hice nada Y viene con un montón De cables en la mano Bueno Por ahora mi trabajo Es observar Lo que está pasando Ver como trabajan ustedes Pero sepan que nosotros Estamos al lado De los sonidistas Bueno Me deja más tranquilo En el caso de los sonidistas Sabemos que Si alguien sabe Tratar un cable Con mucho cuidado Son ustedes Y si Lo primero que te enseñan En la escuela de sonido Que es Cable pa' un lado Cable pa' el otro Cable pa' un lado Cable pa' el otro Y esto que hacen Lo enchufan Lo rompen ¿No? Exacto Y eso acumula dinero Efectivamente Y estoy deseando Que se inventen Los cables inalámbricos Mirá Ya vamos allá Pero por lo pronto Quiero estar atento De todo el equipo Me contás un poco Cómo está funcionando esto De dónde sale Cada cosa Sí Te comento Micrófono principal Digamos Bueno Tengo El front Es todo Jure SM58 Obviamente Como corresponde Lo que demanda La industria Acá tengo Las potencias Te muestran Uno de los lados Consola 48 canales A la lógica Es viejita Pero funciona Así que Bien Acá en el costado Tengo a mi compañero Ocupado De la parte De música Lo que es Entre banda y banda Y ahora Que sube Tengo que haber Un discurso Ahora Sí Sí Es un ¿Por dónde sale? ¿Por dónde entra Y por dónde sale Esa parte? Él entra Por ahí atrás No, no Acá en el sonido Ah, no Él va a hablar Ahí en el micrófono Micrófono al frente El frontman Es este de acá Sí Es el que me hiciste Quiero ver Las instalaciones eléctricas De acá A ver si está todo bien Y después Me va a quedar atrás Sin molestar Acá está ¿Cuál es la Alimentación principal? Secundaria No, no hay Alimentación secundaria Acá De suerte que tenemos luz Mirá O sea, esto se corta Y se corta Y se corta Sí, sí Bueno, o sea que Igual sé que no es culpa de ustedes Lo voy a anotar En el caso de emergencia O sea, en el caso de que Hubiera La posibilidad de que haya Una alimentación secundaria Ustedes tienen todo Para enchufarla Y el conocimiento para hacer Sí, sí Están protegidos Después le voy a pedir El nombre a todos ustedes Para Incluir el reporte Bueno, gracias Este es el cable principal Ese, sí Se conecta ya La columna aquella Baja del alumbrado público Perfecto Bien, bien, bien Bueno, trabajen Voy a estar acá Haciendo unas anotaciones No se preocupen Yo, no Estoy a su lado Bueno, gracias Mi plan es el siguiente Cris Cortar la alimentación principal En algún momento Perfecto Apenas te alejes Un poco del escenario Vas a ver que Está cubierto Por unas tapas La parte del piso Por donde justo pasa El cable Unas tapas de plástico Amarillas y negras Que hacen que Cuando vos pases Por encima del cable No aplastes la estructura Es un cable que trae Varios Varios cables Más gruesos Y componen Todo un enmayado Negro Pero vos Empezás a seguirlo Y vas a llegar A una parte Donde ya no tiene Esta protección Y lo que te vas a encontrar Es que La gente De la municipalidad De Puerto Sur Lo que hizo Es bajar un cable Del alumbrado público A 220 Directo Darle una vuelta En una En donde estaba La parte de la portera Eso sigue Como dos o tres metros Enrollado En un alambrado Y en la parte Del alambrado Ahí es a donde llega Y está conectado Vos ves Tres cablecitos Conectados Con otros Dos cablecitos Puestos ahí Enrollados Con cinta aisladora Roja Ese Pequeño abrazo De cinta aisladora Mantiene funcionando Todo el recital Farías Me copias Farías Farías Me copias Farías Tarda En Escuchar El handy Primero Que no está Acostumbrado Y segundo Porque Desde donde estamos En la parte Esta que nos metimos Como para Interrogar a la gente ¿Se ve un poco El predio Donde están tocando Las bandas? Si Ves que hay un tipo Gritando Cantando De repente Uno le tira Le tira El amplificador Con el que estaba Tirando Y un loco La guerra Lo empieza A cagar A patadas En el medio Del escenario Ves a los sonistas Que se agarran La cabeza Y el tipo Está Y pegándole A eso Reconozco Varias personas De Puerto Azul Ahí Entre el público Los que están mirando Entre el público Si Vos ves que hay Mucha gente joven Que se están Empujando Todos Entre ellos Hay una fila A uno de los lados Todos con viejos Sentados En sillas de playa Y ahí están los policías Me imagino Si, si Están ahí Y por último En el escenario Este símbolo Que han reconocido El agente M Y el gaita ¿Está? Está en la parte De atrás Del escenario Como una tela Una bandera Colgada Enorme Que dice Festival de la costa Bien Pero está como De fondo Digamos No es lo principal Veo todo eso Y ahí sí escucho El handy Y bueno Lo agarro Y veo Como se prende esto ¿Sí? ¿Acá? Sí, sí Escúchame No estoy En el lugar Me alejé un poco ¿Sí? Pero Ahí me doy vuelta Como para mirar ¿A dónde? ¿Dónde estás? Estoy Unos ¿Qué? 50 metros 100 metros Ah, bueno Bueno, está bien Sí, ¿qué pasó? Escúchame Estoy en la En la alimentación Principal Del Recital Para gente No hagas nada Todavía que está El gaita dentro No, no, no Escúchame Escúchame bien Alguien de yoga Va a hablar Sí Necesitamos que Si va a decir algo terrible Que no se escuche Así que Voy a estar atento A la radio Cuando vos me digas Corto los cables Cuando yo te diga Sí Es tu responsabilidad Vos tenés que hablar A tu pueblo Y después hablar al mundo Y después tomar Contro de la radio Si vos también estás Escuchando la música Que está acá Pero vos estás ahí al lado Vos estás ahí al lado Yo estoy lejos Bueno Te digo lo que Lo que Lo que me interese Y parece que Esta gente Contrata Después charlamos Después charlamos Estamos medio complicados Gaita Te voy a pedir Por favor Que hagas Una tirada de estresa No Puta madre Vamos Dentro de la carpa La música suena bastante fuerte Vos sentís como Al costado En tu cinto No sentís el sonido No lográs discernir Qué es lo que se está hablando Pero lo que escuchás Lo que sentís Es como te vibra Por unos segundos La cintura Y tu mano es Muy rápida Metiéndose por uno de los lados Desenganchándolo del cinto Y apretando Al mismo tiempo Con esa mano Uno de los botones De los lados Muteándolo completamente Y metiéndolo en uno de tus bolsillos Tal vez De la camisa O este Por ahí Es muy rápido Tu accionar Y ya que estás ahí Mientras Haces eso Aprovechas Agachándote un poco Y ves Hacia El cuaderno Esta libreta Que el maestro Tiene en sus manos Antares parece un tipo Mucho más grande Ahora que lo tenés Tan cerca Es muy Muy alto Tu piel es muy Muy blanca Los ojos Son muy azules Y al Estar tan cerca Notas que Tu Su barba Es Muy rubia Antes Pasaba un poco Por canosa Pero notas que No es tanto Eso Sino que Es muy luminosa Por el tono rubio Que tiene Claro Y Dentro de toda su altura Tiene una cosa Que parece estar como Cada vez que se mueve A uno de los lados Como captar Todo lo que pasa Como estar consciente Lo notas como un tipo Muy relajado Y tranquilo Al mismo tiempo Que Súper preocupado Por lo que pasa alrededor O al menos lo notas Mirando a sus guardaespaldas También Y En ese momento Van a comenzar A moverse Dos guardaespaldas Van al frente En el escenario Del libro Llegué a ver algo Nada El libro Ves que tiene Está Muchas anotaciones Como escrito a mano Algunos Dibujos No logras discernir Bien que Pero parecen como Cuadrados O rectángulos Y divisiones Te parece ver Algún número No logras Discernir bien Que es lo que es Porque además Está en manuscrito Entonces Es difícil Saber de que habla Pero si Está todo escrito a mano Bien Es algo Más como un diario Personal O algo que Este Que lleva Que lleva consigo Si Bien Va a empezar a caminar Y va a pasar justo A tu lado Algo que quieras hacer Eh Me mira Cuando Cuando está pasando Cuando cruza Te va a mirar Hacia uno de los lados El lado derecho Vos donde estás parado No sentado Se no ha recostado Contra ese sillón Viéndolo Tus ojos Son los ojos Más Despiertos De este salón Sin dudas Sí Y él lo reconoce En tus ojos Te mira Su mirada Es penetrante Azul Fría Y al verte Te dedica Una sonrisa cálida Muy cálida Es como Te sentís Bien Porque es como La persona Más Más Que destaca Por encima De todo el mundo En esta habitación Te acaba De regalar Una sonrisa Y te sentís Muy cálido Cuando lo hace No me parece raro Eso Súper O sea Que me sienta De repente Diferente Sí Te voy a pedir Una cosa Sí Te voy a pedir Que hagas Una tirada Por Ingenio Ok Cinco Vos elegí Que creer Ok Vos elegí Que creer O esta persona Es el manipulador Más Grande Y convincente Que has conocido En tu vida Es la persona Que Que conoce Cada truco En el libro Para Para ser Un líder Carismático Y encantarte Con solo Una sonrisa O directamente Lo otro Que estás pensando De alguna forma Sí Ok Cuando me sonríe Igualmente Y me mira Directamente Yo le sonrío También Pero medio Cagado en las patas Ok Bien Y va a salir Hacia El escenario Caminando Nuevamente Notas la magnitud Y la altura De este tipo Al moverse Hacia La multitud Lo único Que suena Ahora En el escenario Es una guitarra Sola Que Va anunciando Su llegada Hay un Ok Una batería Pesada Atrás Y en cuanto Llega al escenario Vos Es a través De la puerta Ahora No sé si Quieres seguirlo Hay una puerta Sí Lo quiero seguir Ok Quiero Ver lo que va a ser En el escenario En definitiva Ponerme así de costado Ok Tipo fan Bien Vas a salir Te vas a hacer la parte Te vas a quedar justo Detrás de donde está La gente de sonido Lo vas a ver Abrir una vez más Esa libreta Quedar separado En la parte de atrás Donde flamea Esta bandera Naranja y negra Del festival De rock De la costa Mientras esa bandera Se mueve Una voz De un locutor Un presentador Del festival Comienza a hablar Y Comienza A pedirle a la gente Que se ponga de pie Por la persona A la que ustedes Vinieron a ver Y la gente Se empieza a poner de pie Empieza a aplaudir Hay un montón de gente Que vos Que sos del pueblo Sabes que no son De acá De hecho La multitud Estaba bastante Hay bastante gente Y mentira Que todas estas banditas Mueven Toda esa cantidad De gente Tal vez Una o dos Nada más Sean realmente Más o menos Reconocidas El resto No las conocen Nadie Y La gente Se empieza a volver Loca Y empiezan a vitorear Y desde tu punto de vista Ves como este tipo Sonríe Al escuchar todo esto Le pasan A donde Él está Ves que Se acerca corriendo Una Una muchacha Él se pone Con la Cabeza recta Mirando hacia el frente Como contemplando Incluso a través De la bandera Que está ondeando El viento Está soplando Bastante fuerte Ahora Vas a sentir Como la carne Se te pone De gallina Por el frío Que empieza a hacer Una muchacha Se acerca a él En estos últimos segundos Antes de que suba Al escenario Tiene un banquito En el que se para Encima Y ves como le pasa Un algodón Que espolvorea Hacia todos lados Alguien Le acomoda Esta campera Oscura En la parte De atrás Él sigue mirando Al frente El único gesto Que hace Es un segundo Antes De que lo anuncien Levantar Su mano derecha Con tres dedos Encima Que era Completamente desplegada Dejándote ver Sus dedos Largos Inhumanamente Largos Y Caminando Hacia el frente Mientras este locutor Lo presenta Maestro Antares La gente Se vuelve Loca Y empieza A vitorearlo Él Cruza Esta bandera Que Se pega A su forma Con el viento Mientras va avanzando Hasta que llega A la parte final Revelándolo Como la persona Más importante En toda esa estancia En todo El lugar Y va a dar Pasos Contundentes Uno A uno Hacia el micrófono Principal Va a llegar Justo al frente Su presencia Acerque ese micrófono Durante un segundo Acople El sonido Va a llenar Todo el lugar Lo va a agarrar Entre sus manos Lo va a llevar A su boca Su voz profunda Va a saludar A todos Los presentes Tratándolos De hijos De hijas E invitándolos A orar Con él Ahora A orar Por la ascensión Porque ellos Están llegando Y si ustedes Realmente Quieren ascender Conmigo Deben desprenderse De todo La ascensión Es espiritual Lo material Lo material Se queda en este sitio Así que lo antes Así que lo antes Posible ¿Yo estoy Escuchando esto? Sí Hay que desprenderse De lo material Porque el momento Es ahora Ellos ya Están llegando Y antes De que pase Nada Fuegos Artificiales Se van a empezar A desplegar Desde detrás Del escenario Mucho ruido Parías Sentís como Lía se pega A tu pierna El estruendo Es gigante Humo Comienza a salir Desde debajo De Antares Cubriendo Su figura Por completo Solo dejando Una sombra Negra Atravesada Por un foco De luz Que llega Desde La parte De encima Del escenario Y un instante Después No hay nada Parece haberse Difuminado Parías Sí Estoy acá ¿Y? Estoy perdiendo la señal ¿Y qué? Eh ¿Cómo es? No me acuerdo Cómo era la señal Esa mierda Que dijo el gaita Para cortar la luz Pero no dijo nada Pero No hay que dejarlo hablar Los gritos De la multitud Empiezan A ser prácticamente Ensordecedores Farías Ves al gaita Parado Justo al lado Tuyo Agente M Sos el primero En notarlo Tal vez porque Estabas a punto De hacerlo Antes de que pasara Pero la luz Baja Completamente Y la estancia Queda iluminada Por una luz Enorme Que proviene Desde el cielo Y alumbra A toda la gente Y el escenario Que está en el lugar La voz del maestro Antares No presente Vuelve a sonar La ascensión Es Ahora Corta la luz Corta la luz La ascensión Corta la luz Con eso La luz Termina de caer Pero notas Que esa luz Que viene Desde el cielo Sigue estando presente Y que la voz Del maestro Antares Sigue sonando Tal como les digo Parías Disparale Es ahora Parías Disparale Acá vamos a mirar Le voy a disparar Igual había desaparecido O sea Sí El tema es Yo no vi para donde se fue No Claro No, nadie vio Pero o sea Nadie vio Para donde se fue Estuvo bueno Bueno ¿Cómo la pasaron? Bien Decisiones Muy bien Muy bien Me gustó Me gustó Eh ¿Qué momento? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien Sí, sí Había que dispararle antes Había que dispararle antes Lo voy a disparar Voy a disparar la luz antes también Pero aparte Me encanta Porque La gente me Yo estoy escuchando esto, ¿no? Sí, sí Lo estás escuchando Farías Farías Vos estás escuchando Decime Era lo que habíamos planeado Pero Farías No tiene en su cabeza Los mambos místicos De los que supuestamente Tiene algún tipo de protección La gente Bueno, ahora sí Ahora ya sabe La verdad Cada vez sabe Menos Farías ¿De qué verdad Me estás hablando? Hoy aprendí a usar Un intercomunicador ¿Cómo se llame esto? Lo llevó De adorno En el auto Durante años Espero que hayan disfrutado Esta sesión Tanto como nosotros Veo a Davo Ahí como Me quedé Me quedé Sí Estarán por abducir Un montón de gente Andás a ver A todo el Puerto Sur O sea La última palabra Que es La ascensión Es inminente Algo así La ascensión Sí, sí Sí Ok Pero bueno Me preocupó Que cortó la luz Y siguió Y siguió sonando Sí, no Y que siguió esa luz Desde el cielo Claro Y sí Nos enteraremos En la próxima sesión Qué es lo que está pasando En el Festival de Rock De la Costa Y es que sigue No podemos seguir Juan un ratito más Un ratito más Mientras Conoceremos Cuáles son Los grandes misterios Del Maestro Antares También tenemos El frente abierto De Qué es lo que Ha pasado con Abril A quién le estaba enviando Esta cinta Qué pasa con las fotos Toda la parte De la investigación Hay un montón De cabos sueldos Que veremos Cómo se van Resolviendo Así que bueno La próxima semana Yo supongo que estaremos Jugando Tal vez la penúltima sesión Todo depende De cómo De cómo vayan las cosas Así que bueno Pero no se preocupen Porque hay mucho más contenido De la taberna Para Jugar y se vienen Cositas lindas ¿Algo que quieran decir? ¿Recordá lo de los patreons Por si los modos Cris? Ah Recuerden Que Tienen El tier gratuito De patreon Para Descargar El tabernapack Número 1 Y en los próximos días Va a estar saliendo El tabernapack Número 2 Para algunos de los tiers Tanto de patreon Como de youtube Así que ahí van a poder Acceder a un montón De contenido especial Con la temática Primavera Una aventura Escrita para Que puedan jugarlo Con su sistema favorito Ya sea la llamada Catullo Ratas en las paredes O lo que sea Es una aventura Que ya jugamos en el canal Que se llama septiembre Fue el primer one shot Que yo dirigí En este canal Pero está reescrita Reeditada Y con algunas Insustraciones re lindas Así que Espero que vayan allí A Con la sabiduría Del Cris presente Con la sabiduría Del Cris del presente Exactamente Pasó mucha agua Abajo el puente Un montón Y un montón De cositas más Que vienen En el pack De este mes Pero bueno Ya se van a ir enterando De qué es lo que sale Davo Algo para contarnos Próximamente Vamos a estar Voy a estar Dirigiendo Una partida En el canal De Remeras Rojas Llamada O sea El programita Se va a llamar Eugenio Rollenberry Presenta ¿Saben qué? Gene Rodenberry Es el creador Fue el creador De Star Trek Ya no está más El que nosotros Por eso se llama Eugenio Rollenberry Y vamos a estar Dirigiendo Una partidita De algunos capítulos La estamos preparando Todavía Pero Va a estar Próximamente Así que El canal De Remeras Rojas Remeras Rojas Remeras Rojas Que se expandió Y ahora es un canal Con un montón De programas Entre ellos Eugenio Rollenberry Presenta Así que Esperemos que Vernos pronto En Remeras Rojas ¿Dónde los encontramos? En Youtube En Instagram En todas las redes Y en Youtube Están en todas las redes Pero búsquenlos como Remeras Rojas Son el podcast Ahora son el canal De Star Trek En español Más grande de todos Así que Davo va a estar ahí Haciendo De sus correrías En el universo De Star Trek Y bueno Por acá entonces Vamos a estar Cerrando Esperamos que Hayan disfrutado Tanto como nosotros Esta sesión de Puerto Azul Y veremos Que va pasando Las demás semanas Así que Nos vemos pronto Que pasen bien Adiós gente Chau chis